bueno amigos este es el vídeo que lo prometí y entonces ahorita la planta ya lo cambié ahí está dentro de una de una maceta más grandes y ahora es tiempo de llenar la tierra sale más tierras para que la planta para si desarrolle como debe ser y este jardín va a quedar de lujo hermoso va a quedar de su gusto lo puede ser su casa su jardín para que luzca como usted desea este plantas es bonito cuando cuando va a crecer se imaginan ustedes cuando este planta ya de la piña dentro de unos dos años más este planta ya va a dar el fruto entonces así así va a quedar aquí ahora falta arreglarle alrededor para que aquí se vea él como si la planta estuviera el suelo firme la tierra natural si nadie se va a dar cuenta de que esta planta está dentro de una maceta y cuando usted quiere quitar la planta un día lo puede quitar sin ningún problema por la razón de que puede sacar con todo y maceta de estas formas va a quedar muy bien muy bonito elegantes seguía así así va a quedar ya cuando falta que la arregle más porque está la herramienta que estoy usando la barra la maceta la que le enseñé hace rato ahí está quedó vacía pero la planta se quedó así entonces la el bote se queda enterrado ahí está se mira lo que es a bordes de la maceta y cuando la gente pase por ahí pues no se van a dar cuenta de que la más de que la planta está dentro de una maceta este es un vídeo nuevo que quiero compartir con ustedes y espero que lo disfrutes bye adiós